En la Mesa Departamental de Salud de Arauca se acordó que con tres fallas que presenten las EPS en el Departamento de Arauca serán sancionadas. También se les exigió el pago de las deudas a los hospitales. A la Mesa Departamental de Salud asistió el gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y el procurador regional para poner en cinturas a las EPS que vienen tomándole del pelo a los hospitales. El tema del seguimiento a las Mesas de Salud le da un peso completamente diferente al estar en la Mesa Principal el señor gobernador, José Facundo Castillo Cisneros, teniendo en cuenta que es un compromiso político para poder obligar a las EPS al cumplimiento tanto de la contratación con la red pública y el pago de los servicios que reciben sus afiliados. Entonces, en este orden de ideas, pues también contamos con la presencia del señor procurador, el doctor Edgar Pandiño, que desde el año pasado nos viene acompañando en un ejercicio de agotar las distancias frente a las diferencias que tenemos en el caso del abandono del gobierno departamental frente al tema de salud. Según Abimelec Gómez, presidente del sindicato de Antot, en esta Mesa de Salud se llamó a las juntas directivas de las EPS para que inicien los pagos correspondientes a los centros de salud que les adeuda en esta región del país. En el tema del pago de cartera hoy se generó una dinámica más positiva, hoy ya se logró apuntalar unos compromisos más efectivos. Del cobro de carteras libres para pago ya se pudo llamar directamente a las juntas nacionales de estas EPS que autorizaron algunos pagos para el Hospital San Vicente, otros pagos para el Sarare, otros pagos para la Moreno y Clavijo. La dinámica es que logremos en el mes de febrero dejar firmado la contratación de los servicios que se van a prestar en la red pública hospitalaria de primer nivel y de segundo nivel, tanto para el Hospital San Vicente de Arauca y el Hospital del Sarare como para la EPS Moreno y Clavijo y la Jaime Alvarado y Castillo. En ese orden de ideas, teniendo esos contratos debidamente firmados y legalizados, podemos tener una herramienta para la exigibilidad del pago de estos servicios prestados. El líder sindical de la salud aseguró que la propuesta del director de la Unidad de Salud de Arauca completaría el control político de las EPS que están asentadas en el departamento de Arauca. Es una propuesta que completa la esencia del control político de las mesas de salud. No solo es la exigencia a las EPS que nos paguen, es también revisar que cada una de las EPS públicas, los hospitales de esta red, cumplan con el deber ser de atender con oportunidad, con calidad, con eficiencia y sobre todo con humanidad a los usuarios que hacen uso del servicio de salud en el departamento de Arauca. Por último, el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó de suspender las EPS que presenten más de tres fallas en la prestación del servicio.